Fundación Saltarriaga Concha Iniciativas Productivas 2012 Fomento de actividades productivas y empresariales para personas con discapacidad y o adulto mayor y sus familias Esta iniciativa fue desarrollada por la Fundación Bordado a Mano en Medellín, Departamento de Antioquia La Fundación Bordado a Mano es una organización sin ánimo de lucro con fin social La sede es acá en la ciudad de Medellín, en el barrio Prado, un sitio que por excelencia es muy institucional Trabajamos por las mujeres privadas de libertad y pospenadas El objetivo principal de la Fundación es apoyar el proceso de reinserción social y readaptación social a las mujeres que salen de la cárcel Actualmente estamos trabajando por iniciativas productivas con el fin de posibilitar el ingreso a estas mujeres Nosotros cuando presentamos la iniciativa a la Fundación Saltarriaga Concha éramos una institución muy incipiente Estamos muy, muy escasas, muy mal económicamente cuando tuvimos ese apoyo tan maravilloso de la Fundación Saltarriaga Concha Trabajamos para terceros, aunque yo no soy parte de las confecciones, pero también me suplo de ellas Porque cuando yo hago un trabajito de estos, yo necesito la máquina Dentro de la cárcel contamos con un grupo de 15 personas adultas mayores que bordan y acá afuera les hacemos el proceso de ensamble Y que acá se les puede abrir la puerta, darles empleo porque todas son cabeza de familia Confeccionamos pijamas, delantales, confeccionamos juegos de baño, individuales, toallas bordadas Todas estas partes las hacen las mujeres adultas mayores que están privadas de la libertad Continuamente entregamos un pedido y en el mismo momento que lo entregamos entra otro o dos Y el personal continuamente está elaborando Y tenemos un gran potencial para explotar, me la muestro un botón, ven Este también fue uno de los logros que adquirimos con las asesorías Porque las asesorías nos enseñaron cómo hacer el contrato Y de tal manera que no fuera desventajoso para la Fundación ni para ella El apoyo de la Fundación Saltarriaga Concha ha sido maravilloso Mire, tenemos empleo para varias cabezas de familia, tenemos buenas producciones Estamos constantemente ocupados Con el apoyo y el acompañamiento de la Fundación Saltarriaga Concha Hemos sido dotadas de los recursos para montar el taller de confecciones Y ahí vamos Un millón y una infinidad De mil gracias, de mil bendiciones a la Fundación Saltarriaga Concha Gracias a la Fundación Bordado a Mano, 35 mujeres reintegradas a la esfera laboral Se han convertido en productoras y distribuidoras de prendas de vestir en la ciudad de Medellín